El aprendizaje basado en juegos consiste en elegir juegos que ya existen, que no son pensados de forma educativa e introducirlos en las aulas para desarrollar a lo mejor algo que tú quieres. Por ejemplo, en las aulas universitarias nosotros tenemos un par de ejemplos en los que, en mi caso, realizo creatividad publicitaria y para poder estimular esa creatividad, para poder desarrollar y crear historias, primero jugamos al Dixit, que es un juego que pueden jugar niños de tres años y en las aulas están jugando niños de, bueno, niños, pibes de 20, pero que tienen unas cartas muy oníricas que te pueden inducir a muchas historias a partir de ahí. Y también jugamos a un juego argentino que se llama Días de Radio, que precisamente es un juego cooperativo en que consiste en crear un programa radiofónico entre varias personas a partir de las palabras sobre X géneros que van apareciendo. Una vez hemos jugado, a partir de ahí, como se ha despertado esa creatividad, inmediatamente les mando que puedan hacer, que vinculen, elegimos una carta de cada uno de los juegos, una que es las imágenes y la otra que son las palabras, y les pido que por favor relacionen eso con una marca publicitaria y que creen una historia alrededor y que a partir de ahí incluso pues hagan el anuncio. Ese despertar que les hace jugar al inicio, en el que también ayuda a relacionarse entre ellos, entre compañeros, mucho mejor, les ayuda a inspirarse muchísimo más rápido que si desde el inicio de la clase yo les hubiera dicho tenéis que hacer tal tarea, tenéis una hoja en blanco para hacerla, porque ayuda a despertar esa creatividad. Pero hay otros profesores que utilizan la gamificación, sobre todo si se está usando en secundaria, muchos profesores de historia, historia del arte la utilizan, en la que les dicen a los estudiantes que van a viajar en el tiempo, que van a descubrir, pues sea el renacimiento, sea la época en la que estén estudiando y ayudan a crecer dentro del aula, pues por ejemplo, hay una chica que me gusta referenciarla mucho, que se llama María Sabiote, en la que es docente de secundaria y tiene una gamificación muy bonita de la llama Aprendices de Michelangelo, en la que los estudiantes, primero de todo, claro, tenemos que tener en cuenta que la gamificación lo que hace es colocar al estudiante en el centro de su propio aprendizaje. Ahí los estudiantes son protagonistas, en cierto modo, porque les dicen que son aprendices del gran maestro Michelangelo y que Michelangelo ha desaparecido, con lo que deben simular y terminar los trabajos de Michelangelo, en especial la Capilla Sixtina, y a la vez tienen que conocer la sociedad italiana de la época, en la que, por ejemplo, tienen que engañar al mecenas y decirle que no conocen que Michelangelo ha aparecido o que ha desaparecido y sí que reciben algún tipo de cartas por su parte para saber exactamente dónde están. En clase empiezan también a moverse con florines para trabajar, necesitan conocer la sociedad de la época, tienen un juicio papal incluso, entonces es una forma distinta de conocer la historia. Al final, esta gamificación me gustaba especialmente porque los estudiantes también dibujaban al final parte de la Capilla Sixtina y terminaron haciendo en los pasillos de lo que era el instituto una reproducción en miniatura de la Capilla Sixtina y terminaron incluso trayendo, haciendo visitas guiadas para los padres y otros compañeros de instituto.